La explanada del Consejo Tutelar para Menores Infractores de la Capital Pachuca sirvió de marco para que Omar Fayad ratificara el compromiso y responsabilidad de las autoridades en la Procuración, Administración e Impartición de Justicia en la Entidad sobre la Base del Respeto de los Derechos Humanos está presente en las secciones que impulsamos desde el Gobierno Estatal. Acciones como esta de remodelación de espacios tienen que ver no sólo de ladrillos y paredes del inmueble, sino con una completa adecuación que se está haciendo de los muros que soportan el nuevo sistema de justicia penal y el nuevo sistema de justicia para niñas, niños y adolescentes, declarado ante la presencia de magistradas, magistrados, titulares y representantes de los poderes ejecutivo y judicial de la entidad. Gracias por invitarme a esta reinauguración, porque se remodelan las salas a partir de que tenemos una serie de reformas constitucionales, legales, que vienen a darle otro sentido y otra orientación a la justicia para los adolescentes y para los menores. Y me da mucho gusto, porque es una larga historia, muchos la conocen, otros quizá no tanto, pero es una larga historia en nuestro país de tratar de resolver qué hacer con un tema tan delicado que siempre raya en el filo de qué hacer en materia de procuración y administración de justicia y de respeto a los derechos humanos y sobre todo a los derechos humanos de los menores. Parece tema fácil y parece que cualquiera lo podría resolver fácilmente, pero no ha sido así, porque no es un tema fácil, porque estamos en un choque de lucha de derechos, de valores, en las que se ha tenido que enfrentar el concepto tradicional de la justicia a una serie de circunstancias que presenta la vida cotidiana, que han metido a legisladores, juezas, jueces, magistrados, en un verdadero brete de qué hacer con la justicia de menores y qué hacer con la justicia de adolescentes. Junto con el presidente de la Sala de Justicia Especializada en Adolescentes del Tribunal, Mario Pfeiffer Islas, Juan Manuel Menes se pronunció porque en esta tarea se continúe con la conjugación de esfuerzos de todos los poderes, niveles e instancias de gobierno, ya que todo ello incide en la transformación de los métodos de juzgamiento y en la creación de nuevos paradigmas jurisdiccionales en favor de la sociedad. Para nadie es ajena ya la profunda transformación que ha experimentado en la última década la ciencia del derecho en nuestro país. Las recientes reformas constitucionales han reencauzado no sólo la emisión de nuevas normas, sino una manera distinta y más puntual de interpretarlas y aplicarlas a la luz de la nueva concepción de los derechos humanos, inspiración y guía hoy de todo acto legislativo y jurisdiccional. Estos cambios han propiciado en México la construcción de nuevos paradigmas y la creación de innovados sistemas jurídicos, tanto adjetivos como sustantivos. En su conjunto, estas transformaciones al sistema jurisdiccional de adolescentes parte de una realidad insoslayable, la necesidad de comprender que las y los menores infractores deben considerarse altamente vulnerables dentro del régimen de justicia, en razón de lo cual se ha buscado garantizar el reconocimiento y respeto de sus particulares derechos humanos, desde el momento de la detención hasta el de la ejecución de la sentencia. Cabe mencionar que el gobernador también fue testigo de la imposición de toga a juezas y jueces especializados en justicia para adolescentes que llevó a cabo en este evento el magistrado presidente Menes Yaguno.